¿Qué es el loteo de los 240 lotes? Sí, así es. Es un loteo del barrio social, del barrio de los 240 lotes, en donde recordamos que uno de los requisitos era que por el término de 10 años ese lote no se puede vender, por lo tanto tampoco se puede ceder la escritura en la venta. Pero este era un tema distinto porque los dos tenían en su poder el nombre de la escritura, ese matrimonio se disuelve, una de las partes estaba pagando un crédito y para terminar de pagar el crédito y llevar adelante la construcción de la vivienda necesita tener la escritura su nombre. Fue todo corroborado por escribano, por actas y un montón de comprobantes que, es decir, no cambió, no cambió el dueño. Uno de los dueños se bajó de su escritura. Y cede la potestad del terreno a la otra parte. Exacto, para que pueda seguir pagando el crédito que ya estaba a su nombre y pueda terminar de construirse su casa. Perfecto, eso fue aprobado. Eso fue aprobado. Por eso tuvo que venir al Consejo.